Andrés, televidentes, muy buenas tardes. De acuerdo a las cifras, el sector residencial es el que está representando un mayor gasto de energía eléctrica en el país, con un porcentaje superior al 40%. Por eso, los expertos emiten recomendaciones a la ciudadanía para que mejoren sus hábitos de consumo de este recurso. El panorama sobre un posible racionamiento de energía eléctrica en el país tiene encendidas las alarmas de lo que podría ocurrir en los próximos días y cómo el Estado, las instituciones y la ciudadanía deberán asumir esta condición. Pero, ¿hacia dónde se está yendo la mayor parte de este recurso en Colombia? Los expertos responden. Iluminación a través de bombillería LED. Recomendación número dos, vamos a utilizar la mayor parte de la luz del día que podamos, es decir, abrir ventanas, vidrieras para aprovechar la luz del sol. Tercera recomendación, cargadores. Cada vez que nuestros celulares, nuestras consolas de videojuegos estén cargados, pues retirarlos, desconectarlos. Precisamente desde empresas públicas de Medellín entregan recomendaciones a la ciudadanía para ahorrar energía eléctrica. Colombia es un país donde la mayor cantidad de energía eléctrica es residencial, más o menos el 44, 45%. Después vienen los sectores de industria manufacturera y de minería, entre los dos se llevan algo así como el 30, 35%, y ya el resto son usos comerciales y oficiales. Otra de las recomendaciones para ahorrar energía eléctrica es desconectar los electrodomésticos que no se estén usando en el momento. Importante tener en cuenta estas recomendaciones que también podrían ayudar a mejorar el panorama actual del país en cuanto al consumo de energía eléctrica. Sandy Almeida para Noticias Telemedellín, de nuevo aquí te ves.